¡Hey! ¿Qué pasa, polinesios? A ver, aquí el día de hoy. Vamos a probar este mazo que es montapuercos con bárbaros de élite. Ciclo rápido a los cerdos. Más que nada, yo creo que se va a basar en ciclar montapuercos, defender bien con el cazador, y aprovechar cuando nuestro oponente tenga muy bajo elixir para usar los élites en el puente. Odio decirlo así, pero es que, wey, ese como funciona muy bien. Antes de empezar el video, recordarles que si quieren hacer cualquier compra de gemas, de pase royal, de cualquier cosa por el estilo, pueden hacerlo con el código ADRIANPIEDRA, me va a ayudar un montón, ayuda al canal para ir mejorando, pues, cositas. Así que, dicho esto, vamos a empezar el video, no sin antes mencionar que estoy haciendo directos en Twitch, tenemos Clash Royale y otro juego que es Spider-Man, así que estén pendientes y vayan a seguirme por ahí, es completamente gratis y pueden activar la campanita para estar al pendiente de cualquier transmisión. Así que si quieres ir a aprender un poco de Clash Royale, hablar conmigo y a la vez que te pueda dar unos consejos, ven a seguir a mi canal de Twitch y nos vemos. Dicho esto, vamos al video. Bueno chicos, estamos aquí en el video, estamos jugando contra Beast, de Beastia, así que vamos a ver qué tal. Vamos a tirar aquí un monta con el celditos, la verdad es que lo veo muy bien para... A ver si yo creo que fue... Este espíritu deniega completamente al celdador. Y vamos a ir contra Lock Bay, tenemos un monta de Agamotto. Si tiene Tesla es complicado, porque ese güey me puede poner el Tesla más o menos aquí a la altura donde tengo los árboles de élite y me puede hacer un hijastro. Vamos a intentar poner los árboles de élite aquí. Y vamos a intentar ir hacia la otra línea. Bueno, vamos a intentar tirando el tronco. ¡Ay, qué tronco, qué tronco, qué tronco! ¡Qué tronco! ¿Qué es lo que pasa, güey? No sé cuánto Vixir tendrá, la neta, pero no sé qué tanto. Esto le vamos a dar un terremoto. Riquísimo. Vamos a matar casi todo. Con lo cual, está bastante bien. Está bastante... Güey, tiró un tronco a los únicas de mi Goblin. Güey, yo me acuerdo cuando el señor se tiraba esos troncos, tú le quedabas de... ¡Güey! Yo no tenía nada para ponerle como... ¡Güey! ¡Güey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por cierto, eh. Poco se dice que el corte me quedó pachelísimo. No, lo que decía, hermano. Eh... Vamos a crear los delitos. Simplemente... No creo que la pandilla lo pare todo. Sí, miren, no. Tienes que bajar algo más, güey. Y ese agarro de los delitos te va a hacer mucho daño. Miren, miren, miren. ¡Eh, eh, eh! ¡Puerto! ¡Otro, otro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Milísimo es daño! ¡Miren, si me dijo la pandilla! Bueno, igual la pandilla la puso un poco mal porque la puso muy hacia acá. Yo creo que si la ponía en el medio, con un espíritu y pandilla me podía defender bastante bien. ¿Uso tres cartas? Eh... Ok, por ejemplo, aquí. Vamos a ver. ¡Uy! Se los dije, se los dije, se los dije. Iba a poner princesa. Ya conozco estos puercos. Ya los conozco. Te atacan así. No, a ver, no se quedan. Es una jugada bastante inteligente, la verdad. Así que... Pues bien, bien jugado por el... Por el Kupon Indie. Así que... Pues bien. Vamos a jugar aquí unos esqueletitos. No puedo hacer la de la princesa. Vamos a quedarse aquí. Probablemente nos venga con una... Con una pandillita. Me gusta. Pues la pandilla está. Eh... Simplemente con un Terramoto. No... No me voy a complicar la vida. Eh... El Tronco no creo que haga gran cosa. Bien, perfecto. Vamos a aprovechar a meter este por aquí. Vamos a meter el Monta. Probablemente nos tira un cohete. No nos decide tirar un cohete. Con lo cual... Tiene que atrapar ese espíritu. El Monta. No va a pegar. Nice, paloma. Pero... Bueno. Fíjate. Saborcito. El Trongelio. Vamos a ir para acá. Creo que le podemos ir ciclando un poco de... Lo que viene siendo... Que haga moto. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Estoy medio mal. Ay, qué bonito. Ok. A ver. Realmente siendo sincero... No sé si me va a poner algo para la princesa o no. Ok. Qué bueno que no me puso nada. Qué bueno que no me puso nada. Eh... Bien. Vamos a ir con otro Tronco. Creo que simplemente va a ser reciclar hechizos. La verdad. Ay, güey. Ya me supercicló, eh. Ya me supercicló. Ok. A ver. La salvamos justita, eh. La salvamos... Uy, güey. El güey en el hielo. ¿El güey en el hielo mata la princesa? Ay, güey. No, no. Esperate. Espérate. Espérate. Espérate, compadre. Espérate, compadre. Bien, compadrito. Bien, 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 bien. Vamos a matar a la otra princesa. Es simplemente de ciclar. Aquí ya simplemente es cuestión de ciclar. Ah, miren, ya. Ya. Nos llevamos la partida. Eh... Bastante bien. Yo creo que pudo haberse sido un poco más gallido. Sin irreal. Yo creo que sí jugaba. O obviamente sin el predict. Y si jugaba un poco más tranquilo. Igualmente control infernal es bastante mejor para mí. Pero cuando vean que si por ejemplo es una tira un monta terremoto. O si viene un golem de hielo y un monta puercos y le van a tirar un terremoto a su inferno. Si estás jugando a rock bait simplemente tíralo un cuete al monta. Estás teniendo en cuenta que monta son cuatro. Monta puercos son cuatro. El golem de hielo son dos. Ahí son seis. Y es el tradeo igualitario del push de tu oponente. Un cuete seis. Y si tiras terremoto. Vienes siendo nueve delixir. Y tú estás haciendo un tradeo bueno. Y estás ciclando una carta. Y después puedes ciclar las cartas más baratas. En vez de gastarte tora infernal. Un espíritu que es lo mismo. Y acabas comiéndote el daño del terremoto. Con un cuete simplemente te quitas de eso. Puedes presionar con princesa en el puente. O hacer cualquier que otra cosita. Vamos al siguiente partida. Bueno chicos. Estamos aquí en el siguiente partida. Estamos juntos contra Mohamed. Mohamed. Eh Mohamed. Eh Mohamed. Y Mohamed nos tira un saludo. Venga no. Sabercito. La cosa es no sé si. Literal wey. Atracarle con bárbaros de élite. Así nomás. Vamos a ver wey. En el puente wey. Así con la skill. Ok. No está tan mal la verdad. A ver. Pero cura. Ok. Un choque pa'ca. Bien. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Esto va a importar de cómo ciclamos el cazador. Yo creo que vamos a tener que ciclar hasta dos cazadores. Pero tener cuidado de que no se nos vayan a morir los dos. No sé. La neta. No he jugado este match nunca. Y presionar con bárbaros de élite. Yo creo que va a ser la clave también. No me esperaba lápida. Pensé que tenía. No tiene minero. Es lo bueno. La verdad es lo que me dejó un poco tranquilo. Que no tiene minero al menos. Y de igual manera no sé si habrá sido buena idea ciclar. Esto me puede tirar un globo. Ya. Ahí está. Vamos a tirar un globo. Eso me gusta. Eso me gusta. Eso me gusta. O sea. A ver. En cuanto puso el globo dije. Güey. A huevo me atiró la bola de fuego. Un paso adelante. Un paso adelante. Yo neta diría cazador primero. Cazador para que así ciclamos a otro. Yo creo que eso va a ser muy importante. Yo creo que eso va a ser muy importante. Vamos a ver aquí si le da para. Si va a tomar una bolaza de fuego. Ahora sí. No pasa nada compadre. Ah. Se curó. Se curó. Se curó. Uh. Se curó. Se curó. Ay. Hermano. Espérate. ¿A dónde va? Bebé. Bebé Mohamed. Bebé Mohamed. ¿A dónde vas? Va. Deja que caiga. Ya. 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 Bien, bien, bien No, ¿por qué es bien? No, no le pido Bueno, sí, sí, pero no Y se cura Se cura Eugenio 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 es el cazador Que grande Bueno chicos, estamos aquí en el siguiente par de teléfono Contra Nodo Que tiene el nombre de Noodle En el local está muy raro Ojo, mira, vamos a ponerle este Eeeh Mira, ya, callate Es que wey Se privan ahí con su mote Bien Encima, este wey me spameó Eso, este puerco De usar A ver, vamos a tirarle esto aquí Vamos a ver, si es MK Me conviene que lo saque una vez Si es MK, me urge que lo saque una vez Realmente este tipo de match Eeeh A ver, ahí Ahí viene este puerquito Este puerquito aranje Oh, bien, qué bonito que es eso Qué bonito es lo bonito, hombre Qué bonito es lo bonito Ah, bien Pero voy a darle a uno Vamos a ponerle este por aquí Va a ponerle MK Pele un golpe Ah, no pegue un golpe Wey, porque le hizo daño Wey Wey Hizo daño el El este, wey Pues está bien cerdo Porque los vamos a curar ahorita Bien, cabrón Mire, mire Eeeh 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 Wey Se quedó la miseria Ah Hombre, se cagó ese wey Bien, bien, bien Está bien, está bien Está bien El único problema aquí son los murciélagos Tenemos dos cosas para los murciélagos Cazador Golendillero El espíritu Pero luego se hace un mere que tenga ahí Que la neta Complicado Vamos a quedarle aquí el monta de una vez Vamos a preparar esto Este sí que pega un golpe No me, no me mientas Vamos a poner los élites desde acá Vamos a ver un poco lo que hace Wey No, 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 lo puse mal Lo puse mal Lo puse mal O sea, se me fue el dedo pues Ah, yo creo que mejor así lo vamos a hacer Bien Bien Podemos ciclar terremoto O sea, miren Yo creo que realmente ciclar terremoto No es mala jugada aquí Vamos a tirar el tronco desde acá Ay, wey Si me agaspo tantito Me agaspo tantito Me agaspo tantito Ah, bueno No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Es que vi que me acuerda hace bien cheque Y la neta Lo intenté volver a hacer No, de dónde me salió A ver A ver, wey La otra La otra está muy tocada igual La otra está muy tocada Vamos a hacerle más de un poquito Todavía Vamos a seguirle malestando a este wey Oye Oye, como es molesto este hombre, eh La neta No chinga Bien Espelotitos Uy, qué pedo ¿Qué pasó en el otro lado? Ok, vamos a tener un montón Uno Oh Ah Lag mental, lag mental, lag mental Me va a espanear Me va a espanear Me va a espanear Ay, qué cuerco, wey ¿Cómo no? Ya cálmate, cabrón Ok Yo sí, ya cálmate, cabrón Calmate A ver ¿Ciclamos de volada? Ciclamos como ping-pong Los ping-ponges El muñeco Se trae el jabón Se lava la carita Con agua y poca bomba Cuarto Oh, diez que mando Te está presionando a cada gatito Yo sé que hay unos que va a mantir el obvio O sea Es que te mete todo ahí Ta, 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 ta Pam, ya Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Eh Un mazo curioso, la verdad Eh Yo creo que Para todos los que quieran un mazo Que vaya Que vaya Que sea fuerte en el meta Yo creo que se basa en defender Puedes ciclar tagamotos con hechizos Para cuando el monta no llegue El único que veo complicado Es el cementerio Tornado Y ni una así Con los barros de élite Les puedes ganar Eh Un mazo que veo bastante divertido Y bastante sólido No tiene legendaria más que el tronco Que el tronco es viejísimo Porque todo el mundo lo tiene Así que lo pueden aprovechar Así que nada chicos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Nos vemos en la siguiente Adiós